Buena que no te vean con la linterna eh ¡Pero dejame meterme! A este no hay que noquearlo Vos esta reje de ese pero veni Bueno si hay que noquearlo veni, aparte es gordo veni Bueno yo me encargo con los tres de la izquierda y vos con los dos de la derecha Pará, pará, se va, hay que seguir largo ¿Seguro? Es un tarado, vivo Mirá la cara de nerd del que te lo... ¡Literal! Iba a decir lo mismo, con la cara de pelotudo ¡Que venga, que venga! Ah, estamos separados Corta, hermano Te veo, te veo a la vuelta Dale, corre, amigo Veni, pibe, sentate Sentate, veni Te quiero contar una historia, veni Voy Te voy a contar una anécdota Te voy a contar una anécdota de mi primera vez Eh, dejame a la vieja a mi Dale, dale Ah, por una Uh, nos metemos en la casa a dar Uh, vamos a robarle todo, boludo Yo siempre mi sueño fue robarle a una pareja de vie... No, amigo, me la rieron No, me sacuchillo otra vez, no ¡Dispará, dispará, dispará! Te reencontras con tu hijo y tu Jarmu Yo me había apagado una p... ¡Jajajajaja! Chene, que se imita a esa***, mirá, ya ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No! C'era, a la... Esa, ahí ¡Wiiich! ¿Se hizo de ella? Chene, el Chopper Sí Ah, estamos picados Te vamos a buscar con que el Chopper Siendo todo lo que tienes Tenemos que estar cuidados No voy de vuelta No me importa Ok, a ver Ah no, mira Soy Uncharted Ah, pero sabes trepar y todo Drivehand, te dejo solo el cabo Ahí está ¿Habrá arma en este juego o será toda aventura así? Y para mí tiene que caer el señor rabo aburrido Ah, si hay que matar a Vincent A Salve Si Ven Espera, hay policías en todo el lugar No, 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 no Pensa a mi amigo con Warzone ¿Y este? Se lo noqueo, 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 se lo noqueo No, mira Buenísimo Uh No hay para lootear boludo, no quiero robar la ropa Creo que no hace falta lootear, no Hay que subir derecho A ver A ver Buena que te ven con la linterna, eh Uy, pero dejame meterme A este no hay que noquearlo Uy, hasta reje de ese, pero vení Uy, si hay que noquearlo, vení, aparte es gordo, vení No hay que subir No hay que subir ahí a donde están los dos esos juntos ¿Esto dos juntos? Tres Ya estoy, eh Vamos Ah, piensa que somos tres, que boludos Somos dos, nada más Pasa que matamos tanto Que es fácil de, de, de esquiar a la gente Hay un montón de policías Nooo, solo un montón No, no, esto no, hay que seguir de largo Bueno, yo me, yo me encargo con los tres de la izquierda y vos con los de la derecha Pará, pará, se va, hay que seguir de largo ¿Seguro? Por ahora Uy, este está bugeado, mirá Hay uno dentro de una piedra ¿Y cómo no nosqueamos a ese? Me vio No, pero es imposible Te agarró, no Yo me escapo Tengo hombres aquí 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 Ahora debería estar De bugeado, ¿no? Si, ahí está bugeado Yo lo noqueo por... Me saco un huevo, boludo Ahora Yo lo noqueo por heal Lo noqueo por heal Lo noqueo por heal, eh Lo noqueo por... ¡Ay, me vio! ¡Noooo! ¡Freeze! ¡Tengo uno! Tengo hombres aquí Tengo hombres aquí Tengo hombres aquí No idea ¿Qué es eso? No, te necesito de encontrar a Johnson por ahí Seguí por abajo Seguí por abajo Seguí por abajo Dejame noquearlo a mí que le tengo bronca Ok ¡La coi! Me vio a mí que era Alright, alright, alright ¿Qué? ¡Amigo! Me vio la telesenia tres veces, amigo Amigo, no sé cómo me ve, no sé ¿Cuántos cops hay aquí? Lo tiene dijo este pelotudo Noquearlo vos, a mí ya me dio bronca, boludo Noquearlo, noquearlo Noquearlo, noquearlo ¡Te vas a ver ahí! Por aquí, loco ¡Ponele, ponle el culo en la cara por mí! No va, loco ¿Qué onda? La cárcel está en medio de una selva, boludo Es muy Uncharted En el Uncharted 4 te ha escapado de una cárcel ¡Uhh! ¡No! ¡Nosotras! ¡No! ¡No! Yo por la derecha, vos por la izquierda ¡Va! ¡No! 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 Dale, que tengo ganas de sangre, amigo Tengo ganas de sangre Tres ¡Dos! ¡Va! ¡Dale! ¡Ay, dale, boludo! Amigo, dije tres y ya estabas matándolo a asesino de mierda. Tienes sangre, amigo. Tengo sed de sangre. A partir de ahora no perdemos nunca más. Vamos. Voy a elegir a la chau. A partir de ahora no perdemos nunca más y no reiniciamos el fuego. Claro. Dale, agarralo. Tres, dos, uno, va. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos. Nice work. No me hables. Oye, ¿qué pasó con otra cosa? El puente está subiendo. Espero que podamos llegar a la cruz. Sí, hombre. Tenemos que ir. Está lleno de policías el puente. Ay, si me te ponés contra la pared, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta. Yo pienso mucho en vos. Uh, ahí es solo un canneval. Es solamente uno. Es solo uno. Para mí, para mí, para mí hay que ir para acá. A tu estilo hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos de nazi. Vamos de nazi. Yo no lo quiero, yo no lo quiero. Jámenos a mí, jámenos a mí. Soy especialista en esto. Hola. Atrás tuyo. Estás como un parado, amigo. Oh, amigo. Estás un tarado, amigo. Come, me, a ver. Mirá la cara de nerd del que te lo hiciste. Literal. Te iba a decir lo mismo. La cara de pelotudo. ¿Voy o no? Dale, dale. Dale, comete mi poronga en los libros. Dale, vení, vení. ¿Por qué no nos disfrazamos de policía más fácil? Ahí está. Para una fiesta de disfraz, Eva. Oh, manejo el auto. ¿Por qué me puedo sentarme aquí con mi idea? ¿Estás serio? ¿Por qué intento quedarte ahí? Ir a toda velocidad. ¿Por qué dice ir a toda velocidad ahí? Olvidar, olvidar, olvidar. Si se dan cuenta, así. No te vayas por aquí. Eso es lo mismo. Izquierda, izquierda, izquierda. Eh, ¿voy a toda velocidad? No, no, van acá. Roría, roría. No, no, no. Confía, amigo, confía. Confía, confía. No entiendo cómo mierda estás apuntando así. Confía. ¡Uh! Un poco de la granidad en tu vida te puede hacer bien, amigo. Uh, me la reiría, amigo, perdón. Habrá determinado por el hospital, boludo. Un poco de adrenalina para el stream. Ahora, ahora no nos siguen. Ahora no nos siguen. Con perro nos siguen, boludo. Me viene ese perro, le meto unas patadas en el hocico. Que venga, que venga. Ah, estamos separados. Corta, hermano. Te veo, no te veo a la vuelta. Dale, corre, amigo. No te veo el perro en el culo. Ahí estás. ¡Uy, me agarró, amigo, me agarró! No, no, no. ¡No! ¡Perro de mierda! Le dije que si me mordían le da una patada en el hocico. ¿Qué hace con ese palo de madera? ¿Qué me lo quiere escalar en el orto? ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Qué tracho, amigo! ¡Mi cámara te... ¡Aaah! ¡Garrame! Romano, esto pasó en Córdoba. No había más en San Luis. Esto pasó literalmente en San Luis, boludo. Amigo, eso fue como en San Luis. ¿Cómo? ¿Cómo nadie nos disparaba, no? Las anécdotas del Momo. ¡Aaah! Dos puntos. De hecho, esto pasó en Mendoza. Ya nos escapamos, ¿no? ¿Qué te pasó con Trey y yo? Ah, no solo nos escapamos de la car, sino que nos hicimos amigos de árabes. ¡No! ¡Pelotudo! Este es Harvey. ¿Cómo que sabés? Porque lo decía ahí en el chat vos. Bueno, Harvey es un millonario, se ve. Claro, el Momo es un árabe. Es un árabe. Che, no tiene subtítulos. No sabemos leer de árabe. Ah, yo tengo los subtítulos. Es Aguayo. Activate los subtítulos después. Fíjate que lo puedo activar. Tengo subtítulos. Bueno, pelotudito. Acepta el trato o deja de hacer para el tiempo, ¿vale? Sí. Un shout-out a franguillo. Me encantan sus TikToks. Gracias, papá. Gracias. No sé el nombre, pero suerte. El hombre se arruinó. Se mató por los guardias. Buen por nada, peor de mierda. Lo siento, boss. Mira, Sean. Tienes que encontrarlo. ¿Qué? No sé si es el hombre que tenemos ahora mismo, ¿ok? No es mi problema. Solo necesitas defenderlo. ¿Lo entiendes? No quiero atropellar cómo. Solo hacer que suceda. ¿Tienes que decidiste? Sí. ¿Puedes bajar o no de acuerdo? Ok. No de acuerdo. Amigo, tiene una glock dorada. Re sarpado. Eh, déjamelo a mí, porfa. Sí, hay un juego que explota, obviamente. A ver. Amigo, pobre y vago. No paren de correr, no comen, no se bañan. Y se escaparon de una cárcel. ¿Qué te pensás? Que fueron a bailar, boludo. ¿Qué crees? A ver. Soy el rey. I am the kingdom. Amigo, Argentina es mucho más lindo. Pasa que no saliste de Rosario. Estoy hungry. Sí, me también. En general nunca salí de Rosario. ¿Verdad? Tenemos que ir a Boliloche. Vení, seguíme. Sí. Sí. En general, vamos a ir. Deberíamos encontrar algo en el camino. Me gustan los hombres. Bueno, te lo dejo saber si encuentro un alcalde de Burger. Sí, hazlo. Vos me voy a suicidar. ¡No! Me sirve un alféguiris. ¡Ay, mirá, re lindo! Repite que le damos un beso acá, ¿no? Sí, sí, literal. Vamos. Yo soy Ramiro Marra. Yo soy Belgrano. Ramiro Marra y San Martín. Salto. Uy, qué salto épico. Me parece mundo abierto. Ah, no sabía lo que era mundo abierto, viste. Imagíname un mapa de supervivencia con este mapa. ¿Sabés qué juego podemos jugar? How to Survive. Eso está bueno. Si yo en el que estoy jugando, ¿sabés cuál? No sé si lo ubicaré en el DZ. No me importa, no me importa. Lo juego a mi streamer favorito. Y yo, Juan, vos sos el quinto streamer favorito que veo. El quinto soy... Mentira, mentira. Sos el ser visto. Hay una campaña. Sí, pero parece que es limpio. Sí, probablemente estás bien. Vamos a verlo. ¿Por qué mi personaje no se sacaba la camisa de recluso que tengo ahí, el número de recluso, no? Era re obvio que me escapé de una cárcel. Re obvio, sacátela. Toda la transpirada, color de culo. Enciende un fuego, atrapa a un pez. ¿Qué onda? De momento se convirtió en un juego de cacería. ¿Qué hace? Mirá, chapotear. Por ese modo homogólico. Pero mirá, hay que chapotear de los peces, a ver. Vale, tres, dos. Lo tenemos, lo tenemos. Que él se escape. Esperá, hay que primero encender el fuego. No, primero hay que agarrar el pez. Pero debe haber algo para... Los tengo los peces, los tengo. Ayúdame, boludo. Se escapan. Vení, ayúdame a chapotearlos. Vos agarró por la izquierda. Vení, que se escapan. Vení, 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 vení. Es que no hay que agarrarlos. Es imposible si no era con vos. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, marra. ¿Qué haces con leña? Vení, vení, a fabricar la mesa. Ya, fabricar la mesa, veo. Así, vos te das cuenta que no vas a sobrevivir, así vos. Vení, pibe, siéntate. Siéntate, vení. Te quiero contar una historia. Listo. Te quiero contar una historia, vení. ¿Voy? Te voy a contar una anécdota. A ver, contame. Una anécdota del mojo. Te voy a contar una anécdota de mi primera vez. Uh, a ver. Mirá, hay mucho hype por esa anécdota. Todo transcurrió en el 2014, cuando tenía 13 años. Me lo acuerdo como si fuese mi primera vez. Esa era sin neumatográfica, estaba. Mirá que tiene ser épica, eh. Me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando metí el meme, el pene por primera vez. El meme. Y me miré al espejo y dije, soy hombre. En realidad, en realidad, en realidad me miré al espejo y dije, soy gay o hombre. Hoy lo descubrí. Cuando hubiera vez, me pregunté si me gustó en verdad o era una... O era todo por una cosa de hombres, ¿viste? Me levanté sin querer, perdón. Yo también. Perdón, no quería ofenderte. Y la verdad que, analizando el caso, no sé si me gustó. Es más, esto no se lo dije a nadie, pero hace poco me metí un dedo en el culo. Y si en realidad el hombre está pensado para estar con otros hombres... Y las mujeres para limpiar... Y si todo esto se unirmente en la sociedad para que nos reproduzcamos y haya sobrepoblación y el mundo se autodestruya... Y en realidad Dios... Y en realidad Dios quiere que los hombres estén con los hombres y las mujeres con las mujeres... Y mira, yo esa teoría la confirmo cuando fui a dormir con vos por primera vez. ¿Sabías de dónde nació la mujer? ¿De dónde? ¿De una cigüeña? No, de las costillas del hombre. De nosotros. ¿Sabías? Es como el refrán del huevo o la gallina. ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre? No, eso es obvio que el hombre primero. Claro, si no, cuando digo vos te pensás que una mujer con una lanza va a sobrevivir. Vamos, dale, a cazar peces. Vamos, somos buenos hombres que somos. ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga! Yo chapoteo, vos cazás. Vos andás por la izquierda y yo por la derecha, ¿vale? Al mismo tiempo y lo vamos a encerrar. Vamos a encerrar a los peces, ¿vale? Tres, dos, uno. No tiene escapatoria. Nada, pero sos un pelotudo, mira, tenés que ensartar. Vámonos, vale. Ya vos por la derecha, vos por la izquierda. No, no, cuando yo chapoteo vos ensartás. Tenemos que encerrarlos. Mirá, mirá, ahí viene, mirá, los tengo, los tengo, los tengo. Dale, 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 dale. Ahí voy, es que va lento mi personaje. Dale, me ponés nervioso. Amigo, va lento mi personaje, o sea... ¿Qué me querés, qué me querés, cazar el pie? Ahí va. No los veo. A ver, este simulador de pesca está difícil. Ahí va. ¡Vamos! ¡Bien, listo! A ver, vamos. Ahí cena, guacho. Bien ahí. Hombre, hombre, hombre. Juga, juga, juga. Comida, comida, comida. Menos mal, amigo. Vamos. Hoy comemos salmón, ¿no? Sí, se picó. ¿Puede ser, pa? ¿Hoy comemos salmón? Sí, no sé si es salmón esto, pero menos manco. Uy, se me quemó. ¿Vos pensás que un pescado alcanza para los dos? Yo estoy en volumen. Tenés un pescado a uno, amigo. Tenés que hacerte una lanza. Ah, ok. ¿Qué te pensás? Que soy tu sirviente. Yo voy a comer. No te voy a esperar. Es la ley el más fuerte. Hiciste lanza desde la clava, ¿vos? Bueno, bancame para comer igual. O sea, Gil. A este voy a cazar. Mira, está solito. Vas a ver qué difícil. Vas a estar media hora pescando. No te voy a hacer daño, Timmy. No te voy a hacer daño. Vas a estar media hora pescando. Qué bebé. Estar media hora. Tengo cinco pesos para cazar. Mira. Puesta, puesta, puesta. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ah, ¿sabés por qué no sabés pescar, vos? Porque nunca tuviste papá. Es mentira. Y nunca te llevó a pescar tu papá. Yo iba a pescar todos los fines de semana, chacomujo, mi viejo. Amigo, yo robo, voy en moto. ¿Qué te pensás? Ahí está. Vamos a cocinar el pescadito. Che, buen pescadito. Filé de merluzo para la definición. No, 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 ese tío. ¿Y el arroz? No, está pierdo mucho. Mi primera chamba. Este es nuestra primera chamba. Y atrás. Ah, está bien. Tiene al final. Bueno, sabes lo que es, lo que es. ¿Sí? Oh, estos son re chetos, amigo. Y mis pies me duelen. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, estoy bien. Yo me la aguando. ¿Cómo es un tipo muy cerrado? Ah, mira, ahí justo dijo. No tengo mucho de una decisión aquí. Sí. Por favor, ¿qué estás en para? Algo que no hiciste. Entonces, tú eres inocente, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, ¿verdad? Yo también estoy inocente, ¿sabes? Sí. Sí, seguro que eres. Sí, seguro que eres. ¿Tienes algún? Sí. ¿Y una esposa? ¿Tienes? ¿Tienes? Me, también. Y una chica. No, eso no te lo sabías, ¿eh? Alex. No, no me lo sabías. Aquí. F***ing miss it, man. F***ing miss it, man. Yeah, I hear you. Yeah, I hear you. Amigo, las pastillas acaban de ser más grandes, ¿te diste cuenta? Sí, porque el juego es inteligente y está bien diseñado. Crece con el tiempo. Mira, yo tengo más barba. ¿Vos sos un candadito? ¿Para qué van a chapar en cualquier momento, eh? Amigo, ¿por qué tienes pensamientos tan homosexuales? Yo veo la realidad. Necesito saber cuál es tu historia con Harvey. A ver, contámela. All right, I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client. ¿Vos? Estamos hablando de vos. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told them I wanted out. He killed my brother. No, esto es normal, joder. No, no, no. After that I lost it. I plan on killing him. But my son of a bitch pinned it all off. I was convicted for the murder of my own brother. No. Wow. No solo te mató el hermano, sino que te la metió un poco de atrás. Yeah. ¿Y se coge mi mujer? Sí, literalmente, seguro. So, uh, ¿qué es tu historia con Harvey? A ver qué pienso, ¿eh? No, helicópteros. No se contó en el bosque y ya está. Tengo cuenta que mi historia no la pude contar. No, bueno, a mi total se interesa. Es una historia tan de mierda la tuya, por eso no la... Me cago en una transferencia y me cago. Le compré un producto por Mercado Libre y nunca me llegó. Me cloro la tarjeta y por eso estoy en cara. Bueno, ya está, chiste. Te dedicás al humor, ya deberías saberlo. Ah, dale. Vamos. ¿Cuándo me va a tener un revolver? No sé. O pegarle a alguien, no le pegamos a nadie. Lo único que hacemos es agarrarlo del cuello. Che, Leo, ¿no podemos cargarnos a piñas mutuamente? Eh, como que le tengo a volar a otro personaje, ¿eh? Mirá una casa. Uh, ¿la robamos? Ay, mamita. Che, está buena para asaltarla, ¿eh? Nadie le vivía un viejo. Está buena para asaltarla. Eh, y si le metamos una historia de que somos chabones que estamos perdidos. Y no se entiende y no dan leche de vaca. No se ha sido ardeñada. ¿Alguna vez tomaste leche de vaca rechina ardeñada? Sabe muy rico, ah, como a pus. Sabe muy rico como a pus, boludo. Eh, amigo, ¿sabías que la leche tiene pus? No, nunca la probé. Uy, mirá. ¿Sabes bien? Policía. La policía sigue en alerta máxima tras especular alguna duda de policía. Guau, ha chupado un huevo, boludo. Uh, te arrezo la vieja. La amo. La amo al... Uh, tiene una escopeta. Tiene una escopeta. No se pega a la vieja. Ah, es el viejo. Típico pachito. Seguro que le pega a la mujer. No se preocupe, honey. Esos dos tajos vienen aquí. Ellos van a tener un gusto de la vieja Betsy. Hey, digo que los llevamos. ¿Estás locado? Es un grupo viejo. No podemos hacerlo. No quiero decirlo así, hermano. No quiero decirlo así, hermano. No quiero decirlo así o algo. Realmente tenemos que cambiar las clases. No quiero decirlo así, ¿no? Sí, por eso lo viste al principio en un juego. ¿Qué tienes en mente? ¿Ves ese barrio ahí? No, es aburrido mi plan. Ah, vamos que vas a pillar a los viejos. Sí, drunk. No, no sé, hermano. No, vamos a pillar a los viejos. Olvídate. Tiene curiosidad. ¡Soltale a los caballos, rey! Sí, vamos. Vamos. A ver. Hey, estén bajo. Vamos. Uh, tengo una. Eh, dejame a la vieja a mí. Dale, dale. Ah, por verla. Uh, nos metemos en la casa, a ver. Uh, vamos a robarle todo, olum. Yo siempre, mi sueño fue robarle a una pareja de viejos. Pero a mí ya no sé. Sí, así. A ver. Ok, tené cuidado porque la vieja está de frente y el viejo está de atrás. Dejame ir por atrás a mí, a ver, quédate ahí. Pero la vieja. Dejame. Pancá, dejame ir por atrás a mí. Bósquete ahí. ¿Hay otro camino? Sí. Bósquete ahí. Este camino no lo convence mucho. Bósquete ahí. A ver, llora, llora. No puedo abrir puerta esta Para, para, para Tenemos que, para Tenemos que inventar No, 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 no Primero hay que descubrir el terreno A ver que cosas tenemos para hacer Bueno, llamar al timbre es una opción Busquete ahí, busquete ahí A ver, llamalo, a ver Llamalos Dejame a la vieja mía Me metí yo A ver, me tengo que rollear Pensé que me iba a esconder ¿Quién eres tú? Honey, vuelve a llamar a los policías Sí, llamarlos ahora ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Hacés algo? ¿Qué pasó? ¿Se tiró vuelta la tortilla? ¿Se tiró vuelta la tortilla? Put... Recién salimos de la cárcel y estamos cometiendo crimen de nuevo Nos repicamos No, pobre viejo No lo va a encontrar nadie Literal van a morir Ok, vamos a encontrar algo Vamos a encontrar algo Vamos a encontrar algo En Estados Unidos tengo entendido que son como 2000 dólares cada uno Creo que nos podemos cambiar A ver Uy, pero ¿qué ropa nos vamos a poner si el viejo era un gordo? Vamos a ver Maldito lo que se va a decir, ¿no? Re maldito Los chicos están empezando a parecer puffy Hey Vincent, vamos a cambiar los vestidos Ahí vamos a ver Mira ¿Lo vas a robar? Y no sé a dónde me lo puedo meter Acá tienen sexo los viejos ¿Vos decís que tienen sexo? Sí, sí, sí Como veis como el GTA eso ¿Por qué cerraba la puerta? Oh, ¿te gusta cómo me la cambié? ¿Cómo fuiste a la cárcel, búludo? Literal Me pasa que casualmente tenía la misma ropa que con la que fui Qué coincidencia, amigo A ver, llevamos A ver, ¿qué tal te vas a...? Oh, ah, sos literalmente Drake de Uncharted Literalmente del grano, amigo Venimos, vamos a sentarnos los dos a la cama, a ver A ver, buen tiempo Capaz que pase algo No, no pasa Te da la espalda, boludo Re que hizo, boludo ¿Dónde están los viejos? Acá, ¿no? Sí Aún tengo los looks Ah, tiene habitación de huéspedes, mirá Que tienen acá, máquina de coser Típico de abuela tener una máquina de coser Ah, uh, amigo, llévatelo Soy Indiana Jones Ah, amigo, esa nariz es increíble Cuando vuelvas a pelatela, por favor Sí, literal No, por eso Me la llevo Estaba re armado el viejo, boludo Solo decorativo Ve por la camioneta Un piano ¿Qué hay acá? Uh, mirá Uh, se picó Ah, tocas bien, eh Amigo, está re difícil Ajáme, ajáme Para, ansioso Uh, para, para Ey, vos tocás el piano y yo toco el bajo Vamos Los chabones estaban robando la casa y se ponían a pelotero y así Yeah, nice Venís bien, eh Se ve así Eh, me escapé De la cárcel con mi amigo Leo Los policía nos buscan Asaltamos un par de viejos Le usurpamos la casa y nos tomamos el vino Le robamos la ropa y nos cogimos la vieja ¿Qué pasó, viejo puto? Se te dio vuelta la torta Cantamos, ¿sabes? ¡Escopeta! ¡Yeeeh! ¿Listo? Dale, vamos Vamos por la camioneta Pobres viejos, ¿escucharon todo ese quilombo? Está diciendo Oh, pará, le voy a encender la chimenea para que se le enciende la casa Cuidado, cabrón Le voy a encender la... Ojalá se le prenda fuego la casa Cabrón, bebo Y le voy a encender la radio para que le llegue la cuota de sur al mango ¿Y esto también? Che, ¿y si nos quedamos acá? Nos quedamos aquí Amigo, nos quedamos a vivir en nuestra casa, fue Ah, lo siento Fue Ah, ¿querés una birra? Pará que la traigo Imagina que hay una birra, pará que la traigo Pará que la traigo, pará que la traigo Debe tener seguro A ver Oh, tiene, tiene No lo puedo creer, bro Es el juego más completo del mundo Traemela Nada, estaba, estaba abierta El viejo la toma y la guarda Uh, mirá, ¿tienes hambre? Una salchicha muy grande acá Qué rara salchicha, amigo Literal La salchicha Le falta el agua Esa es la leche Muy grande Lo voy a grabar los pelotos porque soy buena onda, amigo Y si, vi Uh, ahí nos venía galletitas Uh, qué rica Qué buena onda que soy, bro Tiene tapado la cañería Lamentablemente no puedo Bueno, vamos Bueno, chao Chao, nos vemos Gracias por todo Y encima le robamos la camioneta Esta es la camioneta Manzana, maduras De nada, con los caballos No, jugamos A ver A ver quién hace más Pero no entiendo cómo se tira Y tiene que tirar ahí Mamá, mamá, somos malísimo Uy, le produjo un eléctrico de eso La, yo te enseño Hiciste cero vos, eh Mirá, mirá, mirá Seis Seis ¿Cómo vas a hacer seis si tenés cinco tiros? No, me acata la regla, amigo Tocar el cuadrado es un punto Ah, sos bien choto, amigo ¿Cómo hiciste para el tirado fuerte? ¿Sos bien choto? Ahí Mirá, cinco No, soy bueno, eh Ya te gané Ya te gané, chao A tu casa ¿Cómo te puedo quedar trompada? Vamos a ir con el auto ¡Hay un gatito! Es re lindo, mira Parece un tigre, amigo Mira ¿Qué pasa, bebé? ¿Te encerraron los viejos de estos putos? Me hicimos bien, entonces Che, tiene auriculares el viejo, mirá Che, ¿por qué vos tenés la escompete? Yo no Pues yo soy el personaje principal, se ve Literal ¿Dónde está la camioneta? Debe estar ahí No sé por qué estoy llevando el vidrio de gasolina Pero todavía no hace Acá, la camioneta tiene que estar acá Pero sí o sí No puede abrir una puerta, boludo Tan ignorante, eso Mira, llévame Vamos No, yo no me subo ahí Yo no me subo ahí Yo no subo ahí Yo no me subo ahí Yo no me subo ahí Yo ahí no me subo Me llegué a ver una mina ahí arriba de esa camioneta Pero le faltan hasta las ruedas, boludo Mirá Eh, quemen la casa con el bidón de gasolina No, regal Ah, le faltan ruedas Uh, aquí hay una que veneta Ah, ¿qué pasó? ¿Qué soy trabajador ahora, boludo? De momento somos literal Acá hay una palanca Palanca Parece que no tiene batería tampoco el auto Ah, la batería ¿Acá qué hay? Acá hay una llave de cruz, mirá Esto es para Sí, pero si no tiene ni motor, boludo ¿Qué es esto? ¿Esto para qué es? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué es esto? Ah, vení, vení, vení Ya sé lo que voy a hacer Para, dejáme, dejáme solo a mí, boludo, porfa Vale, 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 vale Aventurate Solo lo puede hacer Leo, aparecía Para, para, ahí está Leo tiene una capacidad Leo, solamente Leo puede subirse ahí ¿Y qué pasa si te dejo acá? Que me voy No, dale Por favor No No, volvé Volvé, por favor No, volvé, boludo Mirá, vuelve solo, vuelve solo Vuelve solo, vuelve solo a la pequeña Dale, dale, vas a tener que mover ¿Por qué volvía solo? Omitir problema El típico Omitir problema Dale Típico troleo de amigos es Y si me tiro ¿Y si me tiro, sobrevivo? Eh, está la paja ahí Chau ¿Cuántas gomas necesitas? Voy a tirar las tres por las dos Voy a tirar todas Mirá toda la goma, todos los neumáticos que tiene Ah, igual ninguno funciona Solamente este Ahí va Rompió el vidrio Rompió el vidrio Rompió el vidrio Para, para, para Si puedo Más fácil Bien, ahora Con la llave de cruz Vamos a poner la palanca Vamos a poner la rueda Agarra la rueda No, eso era de la rueda La verdad, nunca vi un auto Esto es la rueda, así sabías Nunca vi un auto, es la primera vez Ah, bueno, tranca Eh, tenés que poner la rueda acá, vená Ahí Ahí está Ah, cierto que no te viste, papá, vos Dejame, mirá Yo te enseño cómo se hace Ponés la rueda con la llave de cruz Ajustás los tornillos A ver Ah, sí, mirá Mantenés pulsado Y lo girás Pero había real que hay que mantener pulsado A ver, vos Sí Si no, podés ajustar los tornillos Hay que mantener pulsado Ahí, ahí, ya está Y ahora con la palanca ¿Qué es esto? Te falta la batería, igual Esto, va Llenos dos Con esta palanca que tenemos acá Vamos a mover el auto Para bajarlo, mirá Ahí va Mantenemos pulsado Sí, qué vergüenza de auto Yo no me suelo A ver ¿Me ayudás? Dale Ahí va Vamos Bien Y ahora lo que falta es El motor, vení Empújalo Ah, no sé dónde está la batería ¿Dónde? Está allá adelante Al lado de las herraduras Lo había visto unos cables pelados Empújalo, boludo Sí, es fin de que si no había La concha de su madre Literal Vamos a romper la casa esa Wow, 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 wow ¿Qué ha sucedido? ¿Lo soltaste? ¿Lo soltaste? ¿Lo soltaste? No, no lo soltaste No, no lo soltaste Eh, vamos a comprarlo Era obvio Ah, no se rompió Nosotros que tenemos 20 años No dimos cuenta Y yo que tienen 46 No se dan cuenta Acá está la batería Estos cables de jumper Pueden refrescar la batería Solo tengo que abrir la coda A ver, querido Parece que la batería Está sin agua Elio, intenta comenzar el carro ahora Queremos un auto Una, boludo Esto es un auto ¿Qué fácil era hacer un auto, boludo? ¿Nunca, nunca creaste uno? No, la verdad es que ahora me dio ganas Este auto se maneja solo Levanta solo Bueno, yo estaba caminando La próxima vez Solo confía en mí, ¿ok? Sí, pero Sí No, ¿cómo se escaparon? No, no sé Fue un tiempo hace No, el viejo está recargado de armas ¿Viste que había que matarlo? Yo te dije que había que matarlo al viejo ¿Qué viejo de mierda, boludo? Sí, estarán aquí cualquier momento Ok, voy a ir a cuidar de ellos No, solo estén aquí Está bien, solo espera aquí Yo estaré bien ¿Dónde está? Me voy a matar a mí, pero Te arreglamos el auto, amigo Nada más Y te tocamos una canción Te tocamos una canción Te arreglamos el auto Y lo vamos a usar prestado Esto no lo volvemos Malagresido A boludo Había que quemar la casa, boludo Yo te dije Literalmente había que quemar la casa ¿Y ahora dónde carajo nos vamos a poner el auto? ¿Y a nuestras casas, quizás? La música Bueno, malagresido hay que disparar, ¿eh? ¡Uy, se picó! ¿Está preparado? Vale, ¿eh? ¿Cuántas balas tenés? Me da pinta que tiene infinita el chabón ¡Eh, viejo puto! No, amigo Nos vamos de paseo ¡Pi, pi, pi! Amigo, pero dispará ¡Ole! ¡Ole! Oh, amigo, parece que nos rodearon, ¿eh? ¡Pero, amigo! No, amigo Pero vos tampoco sabés disparar, boludo Te estoy haciendo un sanguchito, amigo Ni timidamente me hicieron un sanguchito Deja, vos ni que... ¡Vamos, vámonos, vale! ¡Nos vamos de paseo! ¡No perdemos nunca más! ¡Pero dispararles bien! ¡Dale, viejo! ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo, me la reivieron! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Vos hay disparares! ¡Oh! ¡Mátalo, amigo! ¡Mátalo! ¡Eso no quiere matar, vos matalo también! ¡Dale, la concha de tú! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡No queremos matar a Sibile! ¡No queremos matar a Sibile! ¡Que no! ¡Vamos a matar a Sibile también! ¡Eso, bien convencido! ¡Re calentar! ¡Si veo un poli lo piso! ¡Si veo un poli lo piso! ¡Subite, boludo! ¡Dale! ¡Acá atrás está repitado! ¡Este es el 3 del GTA 6! ¡Puede ser, pa! ¡Ah, filtrado! ¡Pobre, boludo! ¡Estáis matando a mucha gente inocente! ¡Qué gente inocente! ¡Nos quieren atrapar para ir a la prisión! ¡Nos andan como monos, amigo! ¡Algore esto! ¡No hay más ganas, boludo! ¡Qué pasa, pa! ¡No se levantan! ¡A ver! ¡Puede ser, pa! ¡Habrían 300 autos, boludo! ¡Sos huevos! ¡No, amigo! ¡Me la rieron! ¡No! ¡Me está cuchillo! ¡Otra vez, no! ¡Dispara! 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 ¡Dispara, amigo! ¡No estamos, amigo! ¡Amigo, pensé que perdíamos ahí! ¿La verdad? ¡No, no, amigo! ¡No vamos a perder si no dejaré de disparar! ¡Corre este, boludo! ¡Mata al CCB! ¡Te cargas, guacho! ¡Uuuu! ¡Un atajo, un atajo, mira! ¡Un atajo, un atajo, mira! ¡Uff! ¡Escena épica, mira! ¡Ah! ¡Esta va a ser una escena épica! ¡Agarrate! ¡Agarrate! ¡Por favor, tuve las pistas! ¡Agarrate! 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 ¡Agarrate, pa! ¡No confío! ¡Uuuu! ¡Te dije que había sido una épica! ¡Matalo! ¡Son disparas! ¡Uy, amigo! ¡Qué épico! ¡No voy a sacar a los polinesios! ¡No! ¡Amigo, lo bien que conduzco no tiene sentido! ¡Yo en la vía real soy de chocado! ¡Ya me hubiesen agarrado en la vía real! ¡Oh, no! ¡No, no, no estoy a favor de ese anguchito! ¡Que le dispará! ¡Ahí tiene que disparar! ¡Listo, listo! ¡Ah, ese lo piso! ¡Ah, está pidiendo refuerzos! ¡Chao! ¡No, lo pichaba la goma, boludo! ¡Nunca te tienes que rendir! ¿Por qué te disparas, boludo? ¡Frago, seguime, veí! ¡Uy, amigo, está mal grabado! ¡Seguime, seguime, seguime! ¡Confío en mí, confío en mí! ¡Chao, te dijo otra! ¡Ja, ja, sí va rápido! ¡Que anda más rápido tu personaje! ¡Viejo chuto! ¡Escapar! ¡Ahí tenemos que ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Re claro, no! Creo que es por acá ¡Vamos! ¡Livertad! ¿Y nos escapamos en bote? ¡Nah, chumala pija! No me puede decir que nadie nos atrapó en el bote ¡Nadie! ¡No, es imposible! ¡Es imposible que nadie nos haya atrapado! ¡Y nadie nos haya disparado! ¡Omitir problemas! ¿Este es el camino que nos va a llevar? No tengo idea Pero el más adelante, el mejor ¡Sí, supongo que eres cierto! ¡Omitir problemas! Los policías desespaunearon ¡No! 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 ¡No, remá, 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 remá! ¡Con la E! ¡Con la E se te rema! ¡No sé, pero remá vos también, boludo! ¡Porque si no podemos ir! ¡Y si tu personaje no está remando! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado, es! ¡Vos tienes que remar! ¡Pero tú! ¡Yo soy el de verde! ¡Y por qué el mío no rema! ¡Aprete la E! ¡Tien, apretad! ¡Ah, tú te apreté donde la E, boludo! ¡Dejame remar a mí! ¡Dejame remar a mí! ¡No, los dos, los dos, los dos, los dos! ¡Derecho! ¡No, no gire! ¡No gire! ¡Mirá, mirá! ¡Gire y mirá cómo gira el bote! ¡Pero porque ahora tiene que ir derecho! ¡Ahora tiene que ir! ¡Dejame a mí! ¡No, te congo ahí conmigo! ¡Ahí! ¡No, son tanados, amigo! ¡Uno! ¡Ahí! ¡Amigo, uno de cada lado! ¡Dale! ¡Si los dos reman! ¡Dejame a mí! ¡Dejame a mí! ¡No, no, no! ¡Chocamos, chocamos, chocamos! ¡Olé! ¡Iquierda o derecha! ¡Uh! ¡Esto es como el meme! ¡No! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! Si me dejas girar a mí, si me dejas remar a mí solo, os quiero para la izquierda. ¡No remás! ¡No remés! Ahora derecho, los dos, los dos. ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ahí derecho! ¡Más adelante dejadme remar a mí! ¡Para! ¡Aquí soy mi mamá! ¡Pero así dobla, talado! ¡Mira! ¡Pero no te cambie! ¡Haceme caso! ¡Ahí está! ¡Mucho bolos moriría por el rastro! ¡Ahí! ¡Ahora acá, acá, acá! ¡Jáme de rastro! ¡No! ¡Me vas a romper el bote! ¿A dónde remo yo, blu? ¡Si está en las piedras! ¡Ah, rimamos solo! ¡Ahí está! ¡Siempre derecha que el gira, amigo! ¡Nunca izquierda! ¡Ahí está! ¡Che, le podés remar vos también, eh! ¡Remar, remar, remar! ¡Verdad! ¡Ahí va, ahí va! ¡Agarrate que se viene una fuerte! ¡Uh! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡No, izquierda, no! ¡Ahí está! ¡No, izquierda, no! ¡No, no! ¡Qué haces! ¡Pero vos remaste para la izquierda! ¡Yo remé siempre para la derecha! ¡Uy, sos re zurdo, boludo! ¡Ahí! ¡No remés! ¡No remés! ¡No remés por lo amo derecho! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Libertad! ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos! ¡No remés! ¡No remés! ¡No remés! ¡No remés! ¡Que yo me he remado a mí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Remar, remar, remar! ¡No, no! ¡Dijiste que no reme! ¡Pero ahora me voy para la izquierda! ¡No remás! ¡No, no puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Dijiste que no reme! ¡Ahora sí, los dos! ¡Mira cómo está el barco, todo destruido! ¡No llamo a ningún lado en este barco! ¡Uy, uy, ahora sí! ¡No, amigos, nos morimos! ¡Se destruye, olvidate! No hace falta remar Ahora pareció un monstruo Viste No, pará, estamos con izquierda Izquierda ya Ya, izquierda Uy, ya dolió Pero una banda Damos un tiro No, no lo pasamos No, remá ya No llegamos, remá Remá, maldita sea No dieron todo el barco No dieron el barco blindado ahora Está más grande Va bailando el bote Que onda Ahí va Remá, remá, remá Amigo, para la derecha Nunca izquierda Uy, amigo ¿Cómo la pasamos? La tenemos, la tenemos, la tenemos Bien, 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 bien Mándale mecha Mándale mecha Mándale mecha Uy, amigo, acá nos morimos Si o si Cascada Cascada, primo Amigo, morimos acá si o si Saltá, amigo Saltá Salté Vos como viejo choto No sabes saltar, amigo No Ayúdame, amigo Ayúdame 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 Te mereces esto Me ayuda Ayúdame si querés matar a Harvey Si no querés vengarte de Harvey Andate Si querés matar a Harvey Vengarte Dame la mano Dame la mano El que no me da la mano es gay Está listo, está listo No, no, no No, ¿qué haces? No No Sos una rata Sos una rata Vení que tenemos que matar a Harvey Dale Sos una rata Me sueltaste la mano Más mío, este pinze Te factura los años No me sueltes nunca más Nunca más me sueltes ¿Estás bien? Estoy bien Vamos a salir De acuerdo La ganémonos de aquí Hijo de puta, boludo ¿Qué de vos, eh? ¿Estará bueno o no estará bueno en esta noche? ¿Qué? Mira, mira, quien empezó a seguir en Instagram Que no sabía si va a estar bueno o no en la vida real Basta de ser tan leche Está un Juan, Doc A ver Mira Sé lo que estás pensando Pero mientras hagas no será fácil Amigo, ¿tienes una cara de garca? Sí, literal O sea, presiento que algunos van a arcar al otro Yo tengo una cara re de poli igual, eh Sí, sí ¡Tienes una cara re de poli igual, eh! Yo y Harvey hicieron una cara re de poli igual ¿Para qué? Gracias, Chava No ¿No? ¿No asustaste de una orla? ¿Tienes serbiente? ¿La diamon? ¿Cómo le dices lo hiciste? A mucha planificación y un poco de ganar ¿Qué pasó? ¿Tienes todo iba a ir nosotros Nosotros incluso tuvimos una compra Pero ese maldito no tenía otros planos. ¿Qué tienes en la valija? ¡Alto auto, vale! Ese es Harvey. Claro, un poquito de planta y te presiona. Parece que está bien. Claro que es, siempre puedes confiarme. Pero no confío a nadie, mi amigo. ¿Cómo es GTA esto? No, siempre con la glock dorada. ¡Es un garca, te digo! Es severo que pensaba. Es. Un placer hacer negocio con ustedes. Ustedes también. ¡Dame el caso! ¡No, es un garca! ¡Dame el caso, Leo! ¡Dame el caso! ¡Ahora! ¿Qué? El chão quiere quedarse con la plata y con la... Por acá. Como viste cuando trolleabas en el tradeo del mundo gaturro que te quedaban las dos cosas. ¡Literal! ¡No, amigo! ¡Sos un nazi! ¿Cómo? ¿Cómo no te mató, no? Raro eso. Ah, pero era re garca este Harvey. O sea, ni en pedo tiene amigos. Ah, pero era re garca este Harvey. O sea, ni en pedo tiene amigos. ¿Y por tu nariz? ¿Y por tu nariz? ¿Y por tu nariz? ¿Sabes dónde está Harvey ahora mismo? Yo soy de uno de sus chicos, Ray. Lo sabrá, por supuesto. ¿Y? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? O sea, los pibes salieron de la cárcel para matarlos nada más. si me voy a escapar y... ir con la familia, la otra está embarazada y si lo están en el cine claro me voy a reinventarse, escapar, no sé qué ir con su familia solamente matar al tipo que los metió a la cárcel probablemente, no saben a dónde está y debe tener un exócito ok ¿Dónde podemos encontrar a este tipo de Rey? no te preocupes va a ser fácil de encontrar pero tengo que asegurar que mi familia es segura ah, ahí pensé la familia amigo, te querés coger a tu germo y yo le digo la puta seguramente vamos a ver mi pendejo si vemos a mi hijo ah bueno está buena tu germo mi hijo salió gay tu hijo salió con buena nariz que raro ay me cagaron que me parece para mi te re cagó tu mujer eh con semejante napia boludo uh uh, ese se la quería agarrar la ley para mi mi papá se capó de la cárcel ¿qué pasa? ¿este no es papá? me dijiste que estaba en Italia bueno, hay tantos se han enojado ¿te imaginas que te digan que tu hijo está en Europa y lo ves ahí? un tío un tío vio 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 excepción de tener . vio vio Eso es como esto. Suena genial. Una cara de ministro de economía, ¿verdad? ¿A dónde vivís, amigo? Ah, pero vivís en la villa, sos pobre. Literal. Tengo una buena manera de encontrarla. Putita. Trolita. Ah, pero debes ser una villa mal, ¿eh? Barrio Humilde, habla bien. Uh, esta está re caliente. ¿Qué pasó, vieja? Che, mirá, te voy a mostrar algo. Vení. ¿Ves este juego que está acá? Es el juego que nunca pudiste jugar porque no tenés papá. Es verdad. ¿Puedes jugar conmigo? Dale, ¿ví? No, no, porque yo no soy tu papá. Con mi novio. ¿Se puede jugar? No se puede jugar. Estabas buscando a tu familia, no es jugar en una hamaca. Pero, ¿qué les tocó ahí? No, mira, mira acá. Estabas jugando al béisbol. ¿Jugamos con ellos? A ver. Repinta. Pará. A mí me quiero jugar yo. Yo primero, eh. Yo conté PRI. Le roban todo. O sea, literal, no juegas ninguno de los dos. Escuchá. Tengo un homerom. Vos tirame la bocha que yo te la... Tengo un homerom. Ah, hacer girar. Vos tirala nomás. Bué, tirala bien. Burro. A ver. ¡Oh! Homerom. ¡Uh! Mirate esta. Ay, malísima esa. ¡Ay! Te encontré la clave. ¡Uh! Homerom. Che, es difícil, eh, batear. Tengo una hormiga en el brazo. ¿Qué onda? Bueno. Burro. Burro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la mandé re lejos a...? ¡Uh! Mirá. Homerom. Te la tiro con respecto, ¿no? Che, si... Y si en vez de pelotear buscamos a tu familia... No, no. Me pinta esto, la verdad. Ok. Bye, bye. Pará. ¿Qué le pasa? Te la tiro en la cara esa, eh. Al lado de mierda, le voy a ganar tu cara. Che, ese no es tu hijo. ¿Papá? No es ese. ¿Y esa quién es? No es ese. Ah, son parecidos. Quédate con ese, fue. Son parecidos. A esta se están metiendo fentanitos. No, no. Ese es el negrío cocaína en la nariz. ¡Mirá un vagabundo! Vamos, vamos a patear la cabeza. Hey, mister. Hasta que maten. Hasta que maten los cops. A ver, mecánico. ¡Mirá a este, boludo! ¿Qué está haciendo este? Este barrio es muy raro, amigo. Oh, mi pendejo. ¿Dónde lo viste? El mecánico. Voy. El mecánico. Voy. ¿Dónde estás? De seguida lo he hecho. A ver, te vi, te vi. Pendejo. Che, mientras vos te reencontras con tu hijo y tu Jarmu, yo me voy a apagar una p***. ¡Jajajaja! ¡Ya he tenido esa p*** acá! ¡Mirá! ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Ah! Me dio ganas, a ver. ¿Nos unimos? ¿Se ve algo? ¿Vos me hicieras, amigo? ¿Ves? ¿Dónde estás? ¡Qué asco, boludo! Toca a la G, a ver. ¡Hey, Linda! ¡Por aquí! ¡Leo! ¡Hey! Los policías. Buenas tardes, señora. ¿Todo bien aquí? ¿Qué quieres? ¿Te preocupes si te preguntamos algunas preguntas? Sí, me preocupes. Estoy muy ocupada aquí. Ma'am. Tu marido se rompió de la prisión. Stop llamándome ma'am, ¿ok? No tengo una idea de dónde está. Escucha. Si intenta hacer contacto con ti, déjame saber. Sí. ¡Sí! ¡Ya te aviso! No. Todas las putas. Fue en uno. Esta es fiel. ¿A verdad que sí? Hoy contré la mamá en gran pueblo. Sofía se llama, ¿no? No, Sofía es una chica del chat. Claro que estamos. ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Bien. ¡Hey, Alex! Guarda quién está aquí. ¡Alex! ¡Mini Italia! ¡Ah! ¡Hey, hermano! ¡Me voy a venir en un pasaporte intruso! ¡Leo! Buongiorno! ¡Me voy a venir en un pasaporte intruso! ¡Y me voy a venir en un pasaporte intruso! ¡Y me voy a venir en un pasaporte intruso! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Qué suerte! Sí, pero primero necesitas ir a hablar con Alex. ¡Claro! ¡Te parece la de Yau Cabrera, bolón! ¡Upa! ¡Habla con Alex! ¡Habla con Alex! ¡Habla con Alex! ¡Te lo dejo solo! ¡Yo me quedo con tu germo! ¡Abajo con lo que hablas! ¡Sí, sí, Tani! ¡Hey! 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 ¡Esa es una muy buena bicicleta! ¡Y qué orto que tenés, eh! ¡Uy, como que hace un poquito de calor aquí, ¿no? ¡Necesitas un cable! ¡Habla con Alex! ¡Ay, coño, este es el Hap Shaggy 57, ¿verdad? ¡Está mi alone! ¡Habla con Alex! ¡Esto es el 59! ¡Una Sime, se le ha rescapado el pendejo! ¡Es realmente una bicicleta hermosa! ¡Mira! ¡Ha prendido el papá! ¡Escaparse! ¡Eh! ¡Claro! ¡Esto podéis utilizar tu ayuda! ¡¿Acabas algo por mí?! Che, ¿Juego con los dardos? ¿Juego con los dardos? Ufa, se picó Va a jugarlo Vení, te juego con los dardos Mi hijo podrá esperar Vení, te juego con los dardos A ver quién hace más, soy de 125 A ver, pa Ojo No me dejas disparar Ojo de donde disparas Ay, casi me la clavas Uff, te quedan 25 puntos ¿Lo vas a hacer o para mí no? Gane Uy, empate Tenemos que resolverlo en ese empate Sí o sí Tenemos que cogerlo A ver, dejame a mí Desempate Correte 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 Ay, ¿Uno? No En el peor Bueno, bien, ¿eh? Tenía un pie el orto 75 y se llevó Sí, perdí No No Te pongo huevo, boludo Está todo trucado Huevo, para que tengo que... Para que le diga... Ah, es verdad, es cierto que estaba mal en esa Yo le voy a casar esta llave inglesa que me pido a tu mujer bien dura para que le ayude ¿En serio? Sí Hija de puta Aquí está ¿Quieres empezar por mí? Sí, puedo hacer eso ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, hermano! ¡Vale! 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 ¡Ey! 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 ¡Veo como le está dando la moto, boludo! ¡Sí! ¡No sé qué quiere que haga! ¡Arranca o no arranca! ¡No me preocupes! Creo que ya arrancó Estás media socia Sí, no sé ya, pero a mí ya arrancó ¡Ya anda la moto! Ya anda Y te arregle la moto pa A ver que tienes en tu casa Vamos ¿Qué pasó pa? ¿Me querías churear? ¿Qué haces? No sé Oh, este signo es hermoso Alex, deberías venir y verlo El pendejo hizo una casa del árbol, qué cheto el orto Amigo, ¿cómo va a dar cheto si hubiese una casa rodante? Qué cosa yankee tenía una casa del árbol, boludo Milly tenía una Casa del árbol Ah, ¿ve que cómo son los pendejos? Amigo, tiene seis años ¿Cómo eras vos a los seis? Un boludito seguro Y era más mujer que hombre ¿Quieres jugar en el básquetbol? Claro Pero sabes que me voy a jugar en el básquetbol No, 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 no Ah, sí, sí ¿Quieres jugar en el básquetbol? Eso podría ser divertido, pero quizás deberíamos ir Oh, vamos, solo un juego Vamos, Vincent Ok, chicos, un juego Estás listo para perder, chico ¡Voy a jugar! Ah, sabes que voy a jugar Uh, qué bien Eh, mirá que a mí no me importa el rival, eh No importa el rival, siempre hay que darlo todo Pásamela, pibe, pásamela Pásamela, pásamela Oh Tirar, pasa Pasas era mi hijo, maleducado Uh, Michael Jordan No da, mirá, pásame Pásamela, pásame Uh, huevo, pásame La tiene Michael Michael Eh, eh, te la paso Te la paso y vos sos Kobe Yo soy Michael Jordan Michael Jordan, Michael Jordan Michael Jordan Michael Jordan, se la paso para Kobe No, no, la vuelca, la vuelca ¡Ah! Kobe Bryant Vamos a ver Que es un pelotudo Juegan los grandes, pibe Uh, me quiere marcar, me quiere marcar Te marca un triple, mirá ¡Ah! ¡Uuuu! Anda, anda a estudiar, pendejo Ah, sos más ¡No! Que no la agarre, que no la agarre No, 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 pendejo No, qué paja No, no No, qué hace, amigo No, algo así Y si, si no sabés tu papá Ah, p tea Era ríger Debe ir a dedicarte a esto ¿Por qué la defendi? Ah, estoy malísimo jugando Si los policías nos encontraron, Harvey también Tengo que ir a mover No, vas a tener el sexo mientras yo te cuido el pendejo que no sabes ni poder tirar la pelota, boludo Seguí practicando, pa Seguí practicando, pa No sabes ni tirar la pelota, de mierda me tenés Seguí encestando en el aro, pa Guay, 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 son 5 minutos total, acabás rápido Uh, la clave No va a quedar bien con esto ¡Coby Brian! ¡Lebro James! Ché, tu hijo no para de agarrar la pelota Puta, vas a re culiar amigo Debes tener una leche y el pene re peludo y con queso lo tenés ¡Ricota tenés! Tengo que encontrarlo Estoy seguro que él sabe dónde está escondiendo ¿Has visto a él lately? Sí, está trabajando en ese nuevo sitio de construcción en la ciudad Ok, bueno Necesito que estés listo para ir al país ¿Puedo saber del país? ¿Puedo saber del país? No, no te digas de que vuelva a ser seguro, ¿ok? Sí No, no te digas de que vuelva a ser seguro O sea, te lo prometo ¿Por qué, todavía tienes esa pieza? ¡Ginogli! ¡La nariz le va a meter! ¡Pone uno! ¡Pone uno! Che, yo creo que es eso, el boludo Poné por la fotografía para eso ¿Qué pasa vivir en una casa rodante? ¿Tiene un arma tu mujer? Ah, es la verdadera mujer Es la Joaquín, boludo Literal Y vos sos Echo Yo soy Echo Sí ¿Ves mis disparos? Bien, sí, buenísimo Es bueno Como dije, eres un verdadero pro ¿Crees? Bienvenido, hermano Bueno, tengo que ir ahora ¿Me voy a ir a Italia? Sí Sí Tengo que cuidar de tu mamá ahora, ¿ok? ¿Podemos jugar un nuevo juego? La próxima vez, lo prometo Ahora, vayame a mi amor Bien, hermano Ves a tu mamá ahora Bien Puedelo Uy, ahí está más fea Soy Team Sangre, chiqui, teto, pero grande Soy Team Sangre, chiqui, teto, pero grande Yeah Soy Team Sangre, chiqui, teto, pero grande